...es que llegan y esperan que sentarse y que le lleven la paella. Claro, es que al final eso es un problema, y claro, y para el restaurador también, porque al final yo aquí, en este fuego, en 30 minutos, puedo hacer a lo mejor 7 lomos de ternera. 7 lomos de ternera... Pero una paella. Claro, pero una paella que a lo mejor es para todos. Entonces muchas veces, pues, lo que no logramos conseguir es que esa paella salga en el momento que toca. Las quitamos, las ponemos, se nos enfrían... Entonces es un poquito delicado, es un poquito delicado ahí. Entonces sí que es interesante que al final nos demos cuenta de que es un plato a cuidar muchísimo. Tenemos que procurar cuidar este plato. Y al final es, digamos que es el plato insignia de cuando la gente viene a la zona del Mediterráneo, lo que quiere es comer su buena ruta. Cuidar y divulgar, ¿no? Pues eso, estamos aquí precisamente por eso, ¿no? Para que la gente pueda entender cuáles son las maneras de trabajar. Entonces, hoy estamos hablando de la paella valenciana, pero como podríamos estar hablando de un arroz amanda, de un arroz de calamari gambas, de un arroz de verduras... Bueno, pues al final, todos son importantes siempre y cuando estén bien hechos y las elaboraciones sean las que tocan. Gracias.